Quiero agradecer esta reunión que hemos podido tener con el señor alcalde Morris Armitage esta mañana. Decirle a la ciudadanía de Cali que nosotros en el Centro Democrático apoyamos totalmente la gestión de transparencia del alcalde. El país necesita transparencia en todas sus autoridades, como la demuestra el alcalde de Cali. Apoyamos totalmente su esfuerzo para salvar a Encalde. Creo que le ha hecho una muy buena oferta a los trabajadores. Decir, mire, permítanme la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Yo tengo un plan de indemnizaciones voluntarias que es bien importante y no los voy a defraudar trayendo trabajadores con remuneración precaria. La salvación de encargo en la cual está comprometido el señor alcalde es la garantía de buenos servicios públicos y de ingresos financieros para la ciudad en el futuro. La ciudad que no sea capaz de tener una buena empresa de servicios públicos no va a responderle bien a la ciudadanía ni va a tener fuentes de utilidades que le permitan invertir en otros temas. No dejen de apoyar al alcalde en este tema y piensen, si no se resuelve lo de teléfonos va a llegar un momento en que eso va a tener valor negativo. Apoyamos todas estas gestiones del alcalde con inmenso respeto y queremos que Cali tenga mucho éxito. Le he recordado al señor alcalde la necesidad de que con esa deuda de la nación se considere lo que iba a nuestro gobierno que era crear el fondo de financiación para Cali y para el Valle del Cauca. Que esa plata que debe Cali la deje la nación aquí en un fondo de propiedad de la nación pero que ese fondo sea el banco de desarrollo de la ciudad y por qué no del departamento. Muchas gracias señor alcalde.